pues buenas tardes a todos y a todas eh soy Gerardo Otero profesor de estudios internacionales en Simon Fraser University en Vancouver, Canadá. Allí apenas está llegando David Barkin. Este hoy tenemos el gusto de tener la ponencia de Hubert Cartón de Gramont quien eh pues es eh nada menos que el fundador de la asociación de estudios eh la asociación eh mexicana de estudios agrarios que se fundó en mil mil novecientos noventa y cuatro y tuvo el gusto de participar en su primer eh congreso de inauguración en Taxco Guerrero me parece ¿No? Así es. Y este pues Hubert es así como diría yo el el decano de los estudios agrarios en México o uno de los decanos ¿Verdad? y este le voy a dejar a él que nos diga cuál va a ser el título de su ponencia y en cuanto termine le vamos a dar la palabra a Elizabeth Estrada Macías eh ella es eh colega de la central campesina cardenista en Torreón, Coahuila, Hubert es investigador del Instituto de Administración de de la UNAM y este pues sin más eh Hubert adelante empieza por el título de tu ponencia por favor. Gracias este Gerardo este a ver espera eso es eh gracias Gerardo este por la invitación es un placer estar con ustedes este este voy voy a exponer el bueno el tema de que sobre el cual me pidieron hablar hoy es eh la cuarta T y su relación con el campo digamos este y el título que he propuesto para para esta ponencia es el nuevo debate en la izquierda mexicana centralización del poder versus gobernanza eso es la cuestión eh y por lo tanto este mi este mi ponencia va a este girar esencialmente eh en torno a este gran tema este debate que creo este está muy fuerte actualmente este en la izquierda mexicana este para caracterizar las acciones de la del actual gobierno de la cuarta transformación eh divido mi ponencia en dos partes la primera es eh hacer un breve recuento o retomar más bien retomar parcialmente eh la el pronunciamiento que eh el congreso de la asociación mexicana de estudios reales hace después de cada uno de sus de sus este de sus eventos de sus congresos este para tratar de difundirlo entre el el público y bueno este marcar una posición eh colectiva sobre lo que está pasando en el campo eh me parece importante porque bueno representa un consenso una una posición eh general este por parte de este de este evento que normalmente reúne eh alrededor de eh quinientos quinientas personas quinientos investigadores este eh a lo largo pues de de cuatro días de de trabajo pues eh eh es una voz es una voz este eh en el conjunto de las voces que hay actualmente este en México y la segunda parte va a ser una posición más personal sobre dos puntos que a mí me parecen claves que eh para mí eh que son claves este que están en el centro o que deberían de estar en el centro este de la discusión que eh estamos teniendo entonces este para no salirme demasiado del tiempo este escribí un texto que voy a leer eh el treceavo congreso de la asociación mexicana de estudios de los reales tuvo como objetivo analizar las particularidades de las confrontaciones retos y resistencias que actualmente envuelven a la población del campo mexicano así como visibilizar la diversidad de escenarios y maneras en que se reproduce la vida rural y las alternativas que emergen dando continuidad a las viejas y nuevas utopías las experiencias testimonios e información recuperadas en distintos puntos del país a lo largo de este congreso señalan que la búsqueda del crecimiento económico como una solución a la crisis a las crisis múltiples que enfrentamos desde hace décadas no puede ser a costa de los recursos y la reproducción de la vida en las comunidades indígenas y campesinas nuevamente como en anteriores congresos fue motivo de preocupación el despojo que sobre sus bienes y recursos sufren las mujeres y hombres del campo resultado de la implementación de megaproyectos extractivos de producción distribución y conducción de energía de infraestructura turísticos industriales y de urbanización las dinámicas sociales y productivas que existen en el campo mexicano muestran regiones y sujetos sociales insertos en procesos productivos comerciales y laborales que desde sus diferencias y particulares contradicciones revelan de lo que está hecho el desarrollo rural en méxico y la necesidad de modificar efectivamente la transición democrática para dar salida a los problemas de producción y comercialización de los pequeños productores al trabajo infantil a la falta de opciones para que las y los jóvenes cada vez más escolarizados sigan arraigados a sus comunidades a la histórica discriminación de las mujeres a la falta de reconocimiento de los pueblos indígenas y campesinos para el ejercicio pleno de sus derechos humanos y sobre sus territorios frente a este abanico de problemáticas el denominador común de las comunidades rurales ha sido la resistencia la defensa y el desarrollo de estrategias para conservar sus territorios y las propias formas de vida luchas que han venido luchas pero luchas que han tenido en las mujeres y los jóvenes a sus principales protagonistas que recuperan la experiencia y hacen alianzas con otras organizaciones sociales y productivas que han propuesto el desarrollo común comunitario como alternativa que les permiten construir propuestas agroecológicas enfocadas a la sustentabilidad y la protección de su patrimonio biocultural como territorio de vida el cambio de régimen y la cuarta transformación propuesta por el actual gobierno federal también fue motivo de discusión y detenidas reflexiones no obstante que se reconocieron sus beneficios y avances para el campo y sus habitantes también se destacaron sus contradicciones y el camino que aún tiene por recorrer para romper inercias y viejas prácticas que impiden los procesos de participación social y toma de decisión para colocar a los campesinos e indígenas como sujetos activos de su propio desarrollo este pero de su propio desarrollo perdón no sé por qué esperan se me olvido a apagar mi teléfono ahí voy disculpen desde una perspectiva más amplia fue motivo de análisis la compleja la compleja relación entre el estado ay pobre se te desconectó tu tu este pantalla uber disculpen no sé por qué no lo había apagado y no lo logró apagar este sigo no sí sí adelante con una enorme este disculpa desde una perspectiva más amplia más amplia fue motivo de análisis la compleja relación entre el estado y las comunidades rurales la relevancia de las de las políticas públicas para el campo y el respeto de los derechos políticos y los derechos humanos de la población indígena y campesina finalmente la asociación mexicana de estudios rurales como asociación civil sin fines de lucro que tiene por objetivo fomentar difundir y profundizar la investigación y el conocimiento sobre el campo mexicano para contribuir al desarrollo rural nacional se pronuncia por los siguientes puntos problemáticos primero la transformación y el desarrollo nacional basados en el reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos segundo el respeto a la diversidad cultural y formas de organización toma de decisiones y manifestación de la de las poblaciones rurales tercero el desarrollo del campo mexicano sin cimentado el interés social que considere la equidad la justicia y la inclusión cuarto la producción agroecológica y comercialización de alimentos sanos en manos de campesinas y campesinos cinco sistemas agroalimentarios libres de diversidad visó pato a partir de su prohibición gradual y eliminación completa en el dos mil veinte cuatro seis políticas públicas regionales integrales y democráticas que favorezcan la inclusión y cohesión social y la vocación productiva de los territorios y séptimo alto a la violencia de género protección de la vida de las mujeres y niñas indígenas y campesinas bueno eso es un breve resumen del planteamiento que hizo el ame en su en su momento hace un poco hace un mes un poco más de un mes creo este y que me parece que refleja pues el la opinión de un numeroso grupo de investigadores e investigadoras este que si bien reconocen que la cuarta te ha tenido algunos aportes tiene todavía muchos problemas que sanjar y en particular el problema de su relación con las organizaciones sociales a partir de eso este quiero plantear ya en lo personal quiero plantear dos problemas o preguntas que en mi opinión forman un parte aguas entre la población que apoya cinco cuestionamientos la cuarta te y aquella que le tienen críticas el primer este el primer problema o la primera pregunta es porque si en tres ocasiones en la historia nacional hombres de gran capacidad y voluntad pudieron cambiar el curso de la historia del país hoy amlo no podrá hacer lo mismo para simplificar la comparación tomaré el ejemplo la comparación la limitaré al periodo cardenista el último presidente que marcó un giro fundamental en la historia nacional el cardenismo se dio en tiempo de desarrollo del desarrollo hacia adentro al inicio del desarrollo hacia adentro cuando los países más industrializados vivían tanto de su capacidad para incrementar su desarrollo industrial como del despojo de sus colonias con la nacionalización del petróleo cardenas aseguró una renta al país suficiente para promover su desarrollo incluyendo el costo del reparto agrario y de la conformación de una clase campesina eficiente capaz de abastecer en alimentos a las ciudades en pleno crecimiento hoy vivimos en tiempos de globalización no de desarrollo hacia adentro de dominio de la economía mundial por las cadenas internacionales de valor y el dominio del capital financiero ubicado en las ciudades mundiales de tal manera que el éxito de la economía nacional depende ahora esencialmente de su inserción en esas cadenas hay cadenas productivas en dos niveles un primer nivel que es interno al país este por la expansión tanto de las maquiladoras industriales como por lo que podríamos llamar las maquiladoras agro agropecuarias o sea las grandes empresas agrícolas y ganaderas que trabajan para abastecer las agro industrias internacionales y el segundo nivel es fuera del país esencialmente con las migraciones de mexicanos a los eeuu que trabajan en la industria o las agro industrias para mandar remesas cada vez más importantes a pesar de los estragos de la pandemia un dato lo puede comprobar durante el año 2020 las remesas totalizaron más de 40 millones 40 mil millones de dólares eso es un aumento de 11 por ciento frente a las remesas del año anterior de dos mil diecinueve y también podemos apuntalar que en los primeros cinco meses de este año del dos mil veintiuno esas remesas subieron en cerca de veintidós por ciento en comparación al mismo periodo del año anterior en suma hoy en día los únicos países que pueden tal vez pensar en desarrollar una economía hacia adentro son aquellos que quedarán fuera de la mundialización si acaso existen pero eso no es el caso de méxico ni de méxico ni del congen del conjunto de los países latinoamericanos ampliamente insertos en esos procesos de globalización en estas condiciones debemos pensar nuestros problemas localmente pero sin nunca olvidar nuestra inserción en la economía global debemos tomar decisiones que permitan eliminar la destrucción de la naturaleza y del hombre sin olvidar que muchos de los problemas que tenemos que resolver tienen un origen externo un origen global eso quiere decir que las soluciones tienen que negociarse en un plan global serán decisiones políticas globales esas son las diferencias que existen entre la situación que vivimos con la cuarta t y las que se vivieron en periodos históricos anteriores en esas condiciones no podemos pensar en transformar el país resolver sus problemas nacionales en un solo sexenio no habrá en este sexenio una gran transformación como se quisiera por cierto pero no habrá no habrá no habrá una gran transformación aún si se logran mejorar algunos de los aspectos más lastimosos que padece el país como es la corrupción bajo sus diferentes formas sea como el saqueo del dinero público sea con como con la evasión fiscal de las grandes empresas este privadas en particular transnacionales la la segunda pregunta que quiero plantear este o el segundo problema que quiero preguntar es el siguiente y cuál es la disyuntiva entonces qué es lo más eficaz para transformar no solamente este país sino emprender una transformación global porque esa es la la única vía para lograr la creación de una sociedad equilibrada la cuarta t está construyendo un estado fuerte sin participación ciudadana que corre el riesgo o simplemente de desaparecer pronto acabando el actual sexenio por por ejemplo perdiendo las elecciones o de caer todavía más grave o de caer en derivaciones autoritarias tenemos ejemplos en el pasado reciente o en la actualidad por cierto que apoyan lo que acabamos de decir o lo que tenemos como posibilidad como son los casos de nicaragua y venezuela para citar dos ejemplos cercanos a nosotros a manera de ejemplificar esta afirmación de que la cuarta t está construyendo un estado fuerte sin participación ciudadana o sin la suficiente para matizar tal vez sin la suficiente participación ciudadana quiero destacar una breve noticia que salió hace unos días en la prensa nacional el actual gobierno federal revivió un viejo procedimiento propio del corporativismo inicial iniciado si no me equivoco con cárdenas que es la existencia de la dirección de atención ciudadana de la presidencia de la república con oficinas en el palacio nacional para recibir las solicitudes de los ciudadanos que piden la solución de sus problemas a la fecha se ha dado trámite a más de trescientos trescientos quince mil asuntos incluidas las peticiones que recoge el presidente durante sus giras creo que la respuesta a esta centralización del poder es clara para muchos de nosotros no sólo necesitamos tener un gobierno honesto y empresarios que paguen sus impuestos lo cual es obviamente una necesidad imperativa pero también necesitamos una sociedad fuerte participativa tanto en la toma de decisión a nivel nacional como a nivel local necesitamos fortalecer la ciudadanía necesitamos fortalecer la ciudadanía tarea nada sencilla en esos tiempos de globalización y con ellos necesitamos fortalecer sus organizaciones sociales la participación social o lo que podemos llamar la democracia participativa es un imperativo para construir una nueva sociedad un gobierno que aparta a eso a sus ciudadanos organizados bajo el pretexto de su propia de swing pero bajo el pretexto de su ineficiencia o corrupción se queda inevitablemente como juez y parte elimina los contrapoderes tan necesario para mantener la democracia participativa con eso concluyó diciendo que la descentralización del poder o para retomar una palabra actual la gobernanza es la palanca más poderosa que tenemos para lograrlo y la tarea no será de un sexenio sino de mucho más tiempo muchas gracias muchas gracias muchas gracias Humberto muy interesante muy polémico a ver vamos a dar ahora la palabra a Elizabeth Estrada a unos tres a cinco minutos de comentario por favor Elizabeth gracias gracias pues felicito a Hoover Carton sobre su extraordinaria participación en el primer lugar sí efectivamente hay coincidencia en lo general respecto a lo que está planteando nada más haría algunas acotaciones existe una convencionalidad internacional con los acuerdos sobre los derechos humanos sobre los derechos de la participación ciudadana y que están contemplados en la constitución de nuestro país así como el recién acuerdo de Escazú quedó ya firme en aquí en México a partir bueno a nivel internacional ya que quedó este firme en relación al el día creo que el 22 de abril ya quedó y el acuerdo de Escazú se refiere principalmente a la participación ciudadana y la participación en la toma de decisiones de los afectados hídricos para mí todo este tipo de convencionalidad representa una una fuerza que le dará a la en la construcción de consensos en efectiva hacer efectiva la participación de la ciudadanía hoy tenemos una secretaría de la función pública que está elaborando lineamientos para la construcción de contralorías y también en la comisión nacional del agua en la en la línea de Elena Burs de que es la subdirectora de administración del agua de la subdirección general de administración del agua quien está impulsando las contralorías ciudadanas para nosotros es importante como movimiento campesino como movimiento social porque vemos que en las regiones de México es se tiene que tener el panorama del diagnóstico de las regiones porque a nivel nacional podemos ver que tenemos un gran acaparamiento de agua y de tierra a través de todo es el impulso de más de 30 años de una política neoliberal que dejó destruido y devastado al país para y si nosotros podemos ver un campo mexicano y campesinos que fueron rehenes políticos de del PRI y del PAN y rehenes de muchísimos años de más de 30 años no solamente de la política neoliberal y empezar a cambiar toda esta perspectiva de cuarta transformación efectivamente no es la tarea de un hombre coincido con eso es la tarea de muchísimos millones de personas que tendremos que construir y estas nuevas contralorías que demos vigilancia social al tema del agua y al tema de la tierra que es la parte donde yo trabajo y me enfoco entonces para mí coincido con lo que plantea en términos generales pero no creo de verdad que ningún hombre como lo pudieran haber hecho porque son procesos históricos y son procesos de transformación y que efectivamente México era un país o es un país en el proceso de transformación de romper con toda la inex y todo la la trama de corrupción en todos los aspectos que que podamos tocar cuando menos lo que yo conozco a nivel de tierras y de y de agua cada paso que damos en la construcción de la Contraloría Ciudadana del Agua aquí estamos en construcción de una Contraloría Ciudadana del Agua y soy la responsable en la Coordinadora Nacional de Agua para Todos del tema de las Contralorías Ciudadanas y nosotros creemos que tenemos que impulsar la formación y la toma de conciencia desde la sociedad y la responsabilidad por ejemplo, podemos decir aquí los campesinos en la región lagunera no pueden romper el ciclo del cultivo de forrajes porque quien da créditos a los propios campesinos son los cinco grandes familias que representan el poder en el agua y la tierra en el acaparamiento de agua y tierra entonces desde ahí, o sea, una política necesitamos orientar políticas públicas que fortalezcan los procesos de producción en cada parte de las regiones dependiendo del diagnóstico que haya por cuestiones de regionalización de regiones, ¿verdad? Entonces, este, pues para mí de verdad es un trabajo que tendremos que construir y que estamos esperando que haya una ley general de aguas nacionales y que haya una nueva ley agraria porque las que están están caducas y acudimos a los tribunales agrarios en el caso del trabajo agrario y son magistrados que tienen compromisos e grandes intereses con los grupos neoliberales y los mismos jueces que pedimos constantemente que los cambien y que se revise el actuar y así, o sea, hay un mar de efectivamente que nos dice que estamos insertos en esta globalización internacional de la economía mundial pero en lo concreto observamos los grandes intereses que siguen permeando en la justicia agraria en los sistemas de producción, en el tema del agua y también tenemos diputados que tienen una responsabilidad histórica como lo dijo el relator de la ONU de que tengamos, de que seamos ejemplo de liderazgo mundial o continental con una iniciativa ciudadana de aguas que puede basarse en el derecho humano al agua y en todo lo más avanzado que pueda haber en términos de derechos humanos y derecho al saneamiento y cuando menos a la producción autosustentable, a la soberanía alimentaria pero pues hay miles de grandes poderes fácticos y sobre todo quienes controlan los medios de comunicación y que estuvieron acostumbrados a que eran los que les invitaban todo pues son cosas que se están cambiando y que no es fácil y yo de verdad creo que esta centralización de la que menciona este Hoover, la sí, yo coincido en que se puede romper pero es una construcción de grandes contralorías ciudadanas y de grande participación ciudadana. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, voy a tomar unas cuantas preguntas o intervenciones unas tres, digamos, y luego le damos la palabra a Hubert a ver, Gilberto levantó la mano bueno, adelante y para nosotros miren como mecanismo bueno, estoy viendo que Carmen también levantó la mano pero saben que no puedo ver a todos en la pantalla nada más veo 25 bueno, David Barkin también pues ya tenemos a los tres, entonces van a ser Gilberto, Carmen y luego David Barkin y luego prepárense para la siguiente ronda y les voy a pedir pues la mayor brevedad posible para que podamos hacer por lo menos unas dos o tres rondas Gilberto Bien, felicidades a Hoover me pareció muy interesante su planteamiento de de la alternativa al crecimiento económico no a costa del agro sino un crecimiento económico a la par con el agro y creo que eso implica a mi entender buscar la diversidad productiva incluyendo y aquí está parte de la complejidad el crecimiento tanto de unidades de corte campesino como de corte empresarial creo que en la diversidad es donde vamos a encontrar las posibilidades de desarrollo aunque eso es muy complejo me parece muy interesante lo que plantea Elizabeth en el sentido de este empoderamiento local desde diversas perspectivas en este caso del agua, del suelo y lo que yo quisiera señalar es que una herramienta que debemos pienso yo de utilizar es la declaración de los derechos campesinos dada en el dos mil dieciocho dentro de Naciones Unidas eso me parece que es muy importante como un instrumento de construcción de ese empoderamiento en lo particular yo trabajo el tema de variedades vegetales y me parece que es importante luchar porque se suscriba el tratado internacional de los recursos fitogenéticos y que sea este instrumento y no solo este el acuerdo de vigente dentro de la del SNICS de Nagoya porque el tratado tiene como actor central del tratado a los campesinos mientras que el el acuerdo de Nagoya no define a los actores centrales y esto ha dado lugar como era de esperarse según nosotros lo señalamos a que se accese a los recursos genéticos este de uno, dos, tres productores en una, dos, tres localidades y que con eso se amparen el desarrollo y la utilización de esos recursos genéticos pero eso puede ir en menoscabo de la diversidad genética entonces me parece que eso es muy importante y por último señalo que me parece fundamental el impulsar la recuperación de una base productiva de los campesinos México, en México pasamos de que la autoproducción y el autoconsumo de maíz pasó de representar el diez punto uno por ciento al uno punto siete entre mil novecientos noventa y dos y el año dos mil dieciocho es decir, se cayó brutalmente el autoconsumo y eso tiene consecuencias en la seguridad alimentaria en el empoderamiento pero también en la viabilidad de las unidades de producción campesino. Muchas gracias y felicidades sí, gracias les voy a pedir mayor brevedad por favor traten de formular una pregunta Carmen bueno pues muchas gracias por la palabra igual suscribo el diagnóstico y muy a tono con con Elizabeth yo quisiera saber la opinión de respecto a esta idea de conceptualizar este tipo de modelo que es extractivista pero que por ejemplo en Bolivia y en Ecuador que se pensaba como un modelo diferente se les ha señalado como neo extractivista que es la continuidad del extractivismo solo que con política social en donde hay una mayor intervención del Estado preguntaría si como como ve o como conceptualizaría en ese sentido a la 4T y pensando también rápidamente que no se han hecho cambios en las reformas estructurales a hoy circuna el país los foros disque de consulta para materia forma de materia indígena en donde no hay vuelta atrás en el tema del territorio es decir se sigue se esconcribiendo al artículo 27 institucional y no se reconoce en términos jurídicos el derecho al territorio solo también señalar que el análisis merece digamos el subregional mencionar rápidamente en el caso de Michoacán pues hay una agroindustria extractiva de berries y aguacate que tiene una crisis antal sumida al Estado y que esta agroindustria está en connivencia con el crimen organizado hoy en donde yo vivo que es casa es jacona estamos sitiados todas las carreteras están bloqueadas por vehículos incendiados hubo rafaguearon una jefatura de tenencia y hoy se dice bueno que Bedoya como gobernador morenista hará el cambio pero se sumó a este gobierno que viene pues ex gobernadores que están ligados pues con algunos de estos grupos llamados aquí de los malos entonces lo señalo como algunos de los puntos que me parece que también habría que considerar en el análisis muchas gracias para no hablar más gastar más tiempo gracias muchas gracias muy interesante David Barkin muchas gracias bienvenido a este foro a a Elizabeth te quiero felicitar por señalar y enfatizar a la importancia del agua en todo lo que está hablando Hubert yo creo que es realmente fundamental pero otra cosa que Hubert tú señalas tangencialmente pero Elizabeth le pone como decimos el dedo sobre la llaga es que el gran problema que estamos encontrando en este momento y me gustaría tu interpretación de lo que está diciendo en el seno del AMER del AMER a la lucha de clases la abierta lucha de clases que se está dando al interior del agro una lucha de clases que Carmen yo te felicito también por señalar la contradicción que tenemos aquí en Michoacán yo también soy michoacano este la la profunda contradicción entre la aportación que celebra autoridades nacionales como el a partir de mañana ex secretario de Hacienda de las agroexportaciones que están creando un superávit muy importante en en la en el balance de comercio y el hecho de que estas agroexportaciones están empobreciendo al pueblo y al medio ambiente bueno yo lo dejo allá este es muchas gracias por tu resumen de lo del AMER muchas gracias David creo que es un planteamiento muy importante no como se ha enfatizado toda la cuestión de la agroexportación la producción de divisas etcétera a costa de la producción para la autosuficiencia alimentaria aunque bueno ahora se está tratando de enfatizar de nuevo la pues el logro de la recuperación de la autosuficiencia pero sin hacer nada respecto al modelo agroextractivista no se le podría llamar agroexportador etcétera bueno si nos quieres hacer algún comentario sobre esas intervenciones y a ver si tenemos tiempo para otra ronda gracias 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 por las intervenciones este muy muy sugerentes difícil es difícil contestar rápidamente a tales planteamientos pero me parece que hay un hay un denominador común en las tres intervenciones que es la necesidad de buscar formas de empoderamiento yo agregaría empoderamiento político social y económico de las poblaciones a nivel local pues no este y en particular por supuesto este pues de los campesinos de los campesinos pobres campesinos medios este y agregaría otro tema que es un tema que he trabajado y últimamente que es la población rural ya no campesina hablamos antes hablábamos de los en hablando de la población real de decíamos campesino pobre medio rico etcétera hoy en día hay que agregar otra categoría que son los no campesinos las familias no campesinas que siguen viviendo en el campo por diferentes razones y que hoy en día conforman la mayor parte de esta población también 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 a ellos hay que también a ellos hay que permitir ayudar coadyuvar a que logren mayores este niveles de cohesión social de organizaciones de cohesión social este que creo que es la única manera de darle la fuerza necesaria al propio gobierno para poder este tomar medidas adecuadas sino este si la población este la los ciudadanos bueno si la población no logran hacer ciudadanos organizados el gobierno no tiene de dónde apoyarse eso es una lección que podemos aprender de cárdenas por cierto y que deberíamos de retomar este y en ese sentido yo creo que una de las tareas importantes del actual este gobierno de la cuarta te este debería ser fomentar fomentar constantemente este este el fortalecimiento de esas este organizaciones sociales de cualquier índole que sea siempre y cuando sea de este en la legalidad mujeres jóvenes campesinos no campesinos artistas literatura lo que sea este intelectuales este lo que sea pero que permita este tener una mayor densidad organizacional organizacional en el campo este este que es un que hace enormemente falta porque si bien hay organizaciones este no se les toma en cuenta se les deja de lado este se establecen políticas públicas no siempre pero a veces o sí en ciertos casos se establecen políticas públicas que no toman en cuenta sus opiniones y y y entonces tenemos una sociedad de este sociedad civil si se le quiere llamar así este muy débil y que no tiene la fuerza para apoyar las acciones que habría que emprender este creo que ahí está está un punto central de de la de la problemática actual y creo que atraviesa las tres intervenciones que acabamos de escuchar muy bien bueno mientras otros levantan la mano yo quisiera decir algo rápidamente o sea me pregunto así como pensando en voz alta si parte del criterio que está siguiendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador respecto o sea porque una de las cosas que tengo entendido es de que pues como que no ha apelado en lo más mínimo a las organizaciones sociales preexistentes en el campo ¿no? y más bien estado pues los programas tratan precisamente de rebasar a dichas organizaciones y tratar de llegar directamente con los apoyos sociales a a a los individuos ¿no? lo cual recuerda mucho el pronazón ¿no? que fue lo que hizo Carlos Salinas de Gortari este digamos este pasarse a a las organizaciones y tratar de generar nuevas organizaciones de solidaridad en varios niveles ¿no? entonces me pregunto yo si esto obedece a que López Obrador considera que tal vez las organizaciones preexistentes eran demasiado corporativas, corruptas, etcétera, etcétera pero yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que decía Hubert de que esto tiene que complementarse con una solidificación de de la sociedad civil ¿no? y de la ciudadanía, etcétera y no nos podemos conformar con una ciudadanía que consiste exclusivamente en ir a votar cada tres años o cada seis años ¿no? porque pues eso sería un tipo de democracia digamos aditiva que se adicionan los los votos y no participativa ¿no? entonces bueno ahí le voy a dejar si alguna otra persona quisiera plantear alguna pregunta podemos hacer unas dos tres más tomar unas dos tres más preguntas Horacio micrófono no, no, yo no sé, digo, cuál es el problema digamos cuál es el problema con las organizaciones uno de los problemas más importantes con las organizaciones es que siempre han dependido por lo general del financiamiento gubernamental entonces así fácil de existir y fácil de robar ¿no? porque no son organizaciones que vienen desde abajo ¿sí? y entonces el tema es muy es muy muy complejo porque las organizaciones que que están arraigadas en sus bases con financiamiento para empezar digamos el financiamiento organización desde abajo que no son pocas pero no son tampoco demasiadas podrían perfectamente subsistir y porque no subsisten bueno porque les cortaron la 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 el financiamiento estatal entonces es un problema que tiene más bien que ver con algún tipo de organización algún tipo de organización algún tipo de organización gremial tipo cámaras tipo que no se hizo en su momento tal como tú lo estudiaste Huberten en el norte de México ¿no? se propició la organización pero una organización racional de los empresarios agrícolas entonces hay que pensar en que eso y se propició también la fragmentación de las organizaciones de pequeños productores justamente para que no fueran contrincantes del gobierno entonces más bien en términos de leyes y de instituciones de algún tipo pero no a través de seguir manteniendo el financiamiento a las cúpulas gracias perdón perdón Kirsten adelante y micrófono micrófono está apagado tu micrófono Kirsten gracias me parece muy interesante ver esta propuesta de que hay que hacer las organizaciones de base de acuerdo a las condiciones de las comunidades rurales no totalmente que no sean agrícolas yo creo que en los comentarios un poco pensamos o estamos acostumbrados a pensar en productores en campesinos etcétera pero hoy día ¿cómo se podría entonces interlazar los diferentes grupos? o sea por ejemplo todas las necesidades de los de las comunidades en términos de los servicios urbanos infraestructura etcétera etcétera ¿cómo se tendría que ligar esto también tanto con agricultores como otros gremios etcétera pero también con la población civil que necesita los servicios que está demandando el cuestión del agua Elizabeth por ejemplo estamos hablando siempre del agua para la agricultura para la ganadería pero ¿dónde entra el la necesidad del recurso agua también a nivel de la población toda la población que tiene que tener agua para el grupo doméstico y no sé si ahí se podía ir entreteniendo una base más sólida más inclusiva gracias muy bien ¿habrá alguna otra pregunta? ¿alguna otra pregunta? o respuestas Hubert o Elizabeth algún comentario último que tengan pues ahorita ahorita te damos la palabra Elizabeth dale Hubert voy bueno primero creo que es importante y estaremos de acuerdo debemos de reconocer que estamos frente a una problemática de suma complejidad pues este y que lo más probable es que no la buena receta como tal no existe este hay hay demasiadas contradicciones demasiadas variables demasiados intereses etcétera este para tener hasta tal soluciones este que cuiden lo local pero que se pueda aplicar a nivel nacional eso creo que no se puede hay que pensar realmente local y no tener miedo de este pues tener este soluciones particulares y creo que eso por cierto tal vez no le corresponde no le corresponde tanto al este al gobierno federal este sino más bien a los gobiernos más locales o sea los estados y por supuesto que los municipios y y ahí entonces enfrentamos un otro problema que del cual se ha discutido bastante en los últimos 20 o 30 años yo creo que es el tema la posibilidad o no de la descentralización de ciertas decisiones para establecer políticas más acordes a las necesidades o demandas de las poblaciones este locales eso es un problema terriblemente complejo terriblemente complejo porque efectivamente como lo señalaba muy bien Horacio pues eso bueno no hablaba de este tipo de cosas pero nos recordó que sí hay organizaciones corruptas por supuesto que las hay este y todo proceso de descentralización y en particular de descentralización del presupuesto abre nuevas posibilidades también de pues de mal uso del dinero de corrupción o de compra simplemente de compra de la de los ciudadanos del voto o de la ni siquiera del voto de las decisiones pues de los de lo que quieren hacer los ciudadanos yo yo creo que eso es importante reconocer este criticar las fallas del gobierno federal pues también hay que hacerlo pero hay que hacerlo con cierta modestía o con cierto cuidado o con cierta prudencia porque efectivamente no hay una solución clara no hay un solo camino para este lograr la este pues este llegar a una sociedad más justa pues no ni digo ni digo fortalecer a la ciudadanía que eso es un para mí es un medio más que un fin es un medio este pero sí hay que tener claro que necesitamos fortalecer a la sociedad de alguna manera hay que fortalecer a los ciudadanos a sus organizaciones para poder lograr este el bienestar el gobierno no lo va a lograr el gobierno como tal no lo va a lograr de eso yo estoy estoy convencido entonces bueno pues habrá que tomar ciertos este riesgos más o menos calculados este pero lo que me parece un grave error este de bueno de todos los gobiernos anteriores por supuesto pero que por desgracia también encontramos en el actual es la franca manipulación de las demandas de la gente y no digo que la cuarta te lo haga sistemáticamente pero sí lo hace todos tenemos ejemplos que podrían citar a lo largo y ancho del país este bueno eso este y bueno agregaría que este más allá de esas críticas también debemos de creo que es un problema de no de honestidad sino de claridad política debemos de reconocer que hay mucha gente muy valiosa en los aparatos públicos en las instituciones públicos en las secretarias de estado por supuesto que hay funcionarios este tal vez más ahora que antes pero creo que antes también lo sabía pero tal vez más ahora que antes ojalá que más ahora que antes este con genuinas preocupaciones para mejorar la situación que no están simplemente metido ahí por el buen sueldo o por las palancas políticas que eso permite obtener yo creo que sí tenemos conocemos todos conocemos colegas que han dado este que han dado su vida para en esas luchas para mejorar las cosas que hoy en día aceptaron jugársela del lado del gobierno para seguir trabajando para bien de la gente este y ahí están y con ellos hay que colaborar sin duda para mí eso sin duda no hay que diría que si bien hay que denunciar lo que no funciona este no es para este no es para destruir es para mejorar es para construir cosas nuevas pues este por lo menos es desde este punto de vista que yo me ubico como como intelectual este pues crítico cuando pienso que hay que criticar pero también hay que este este apoyar cuando pensamos que las decisiones van en un sentido adecuado digamos este bueno hasta ahí yo creo para dejar que Elizabeth pueda intervenir muy bien gracias adelante Elizabeth y gracias la pregunta que hacía Kristen es este yo creo que es fortalecer los procesos organizativos nosotros somos de una organización campesina y vimos que la única posibilidad de poder incidir en la política pública del agua en el en el tema de la tierra era conformar un frente campesino porque nos nos dimos cuenta que había en la región la misma problemática en todos los módulos nos juntamos lo de los módulos hicimos un frente campesino a ti este te tocó estar cuando nos juntábamos en movilizaciones y en plantones para exigir lo que a todos nos dolía en el tema del del agua y en el tema del agua efectivamente está la parte del riego pero nuestra Contraloría Ciudadana del Agua incluye el agua subterránea para la recuperación de los acuíferos incluye el agua superficial para el tema del del riego del agua para riego para la agricultura pero también es tenemos un apartado para lo del agua potable y el el derecho humano al agua entonces trabajamos en esa en esas tres vertientes en esos tres carriles buscando que nuestra participación en primer lugar tengamos la información suficiente y poder incidir pero el gran el gran reto es que nuestras acciones nuestras exigencias sean vinculantes con el gobierno tanto a nivel del territorio a nivel de la tierra como a nivel de del agua que lo que nosotros decimos lo estamos comprobando pero que ese es el reto que que la función pública y por ejemplo la con agua que ya nos den el reconocimiento estamos esperando que a unos días de reconocimiento de la Contraloría nuestras acciones van a ser vinculantes que van a acatar lo que estamos diciendo como organización a través de esto que que el propio acuerdo de escasú señala la que la participación ciudadana tenga incidencia y vinculante y que sea vinculante gracias muchas gracias bueno pues miren se nos acabó el tiempo le doy las gracias a Hubert creo que fue muy muy interesante la presentación y las preguntas el debate creo que nos quedamos pues con mucha preocupación porque realmente ya estamos en la mitad del sexenio y pues está clarísimo que no pues no se avanza con la velocidad que uno esperaría y porque pues sí los problemas son extremadamente complejos ¿no? pero como dice Hubert pues hay también gente buena en algunas partes del gobierno como dice Elizabeth se está avanzando también en esto de las contralorías ojalá que de aquí a tres años pues avance un poquito más lo suficiente como para que el proyecto de la 4T pueda continuar de alguna manera ¿no? Entonces voy a dejar de grabar les doy muchas gracias a todas y a todos por estar aquí y nos vemos en unos 15 días ya les anunciaré cuál va a ser el tema ya tengo alguien para dentro de un mes pero no para dentro de 15 días así que este estén al pendiente muchas gracias yo me voy a quedar un rato aquí para quienes quieran y y